buenas amigos como están viendo su novio para el canal cracks amigos volvemos amigos a hacer lo que es el noob 2 pro en anivoluto en simulator ya sabes darle like a suscribir también se activa la campanita si querés más vídeos del noob 2 pro y hoy amigos vamos a intentar chetarnos mucho más haber aceptado mucho más pero lo más importante de hoy es llegar a lo que es la defensa primer defensa llameos una vez que llegamos a primera defensa vamos amigos a chetar nos mucho más así que suscríbete porque este fin de semana se actualiza lo que es ánimo luto en full picado y vamos a tener muchas cosas nuevas así que para empezar estábamos amigos en el mapa de ya te digo para el que más costábamos y amigos estábamos en este mapa sí en el cual bueno falta pasar lo que son las estadísticas y después el siguiente mapa ya tenemos lo que es la defensa en el fondo así que para ver cuando estamos sí ah bueno falta bastante pero amigos se puede se puede hacer se puede hacer un segundo que ponemos en lo que es el auto clic ahí estamos y a ver ojo se completa amigos lo vamos a completar fácilmente lo que tenemos que tenemos es pasar a lo que es escuchen pasamos amigos a lo que son las estadísticas a cambios tenemos voz secreto tenemos un por cuatro de poder tenemos luchadores nuevos ahí vamos a aumentar mucho más lo que es el poder y aparte vemos las estadísticas que al incrementar las estadísticas vamos a entrenar mucho más y ya íbamos pasándolo son las islas directamente en este vídeo me lo más importante que tengo que hacer siempre vamos usted haga lo mismo consigan la defensa amigos en la defensa ahí te vas a poder después equipar 10 personaje más y ya y amigos llegas pulpicados y después cuando conseguimos adquirido empezamos amigo ahí desbloqueando las cosas pero lo más importante amigos es esto como yo estoy diciendo increíble cosas importantes antes que nada déjame ver por qué tenemos armas sí creo que ya me puedo comprar una siguiente espada mientras más espada más vamos así entrenando mientras tanto cuando sea la siguiente 22 50 bien amigos vamos a comprar y así de tres cude de poder se llama me acostar un poco pero ves ya entera por 800 millones es una locura más nos vamos a volver para allá vamos a tener por no tengo que unete a mix estudio había metido ya lo ya lo vamos a hacer ya no vamos a unir a mix estudios ahora ves entre obviamente nos entramos mucho más rápido si mi avión ya conseguimos casi 100 trillones el otro estaba tres cude no acuérdense amigos acuérdense del q de por qué va a ser muy importante para poder comprar el siguiente arma porque es que lo que la siguiente zona ya me va a pedir no sé cuántos cude pero antes de mí me puedo comprar lo que es la espada y siempre nos hagan rangos y siempre que puedan nos hagan rango seguramente ahora cuando de lo que esté este mapa haremos algún rango más para poder picarnos mucho mi avión es que ya conseguimos lo que es en la siguiente isla vamos a ver a comprar luchadores muy bien es importante comprar luchadores para que para ponernos el avatar muy una vez cambios conseguir luchadores nuevos te cambias el avatar vas a entrar mucho más rápido después los personajes los equipas los fusiones ping pong pan y todo es hacernos es así de padres para avanzar es esto si 498 de 10 años hemos conseguido lo que es la nueva zona tienen ese kilo los personajes lo que tenemos acá son luchadores que sale 75 que no puedo comprar ninguno pero tenemos estos que están muy buenos tenemos el entrenamiento que entras a luffy avatar pero tenemos un personaje un post secreto que es este que este personaje amigos al derrotarlo deja ver que lo que no me acuerdo lo que te da a matar al jefe te da a dar un luchador más eso lo que tenemos que hacer pero para eso nos espera que me auguro con la cuenta principal así lo matamos mucho más rápido sin obvio se va a complicar un poquito acá estamos con la cuenta secundaria la primaria si emperador maxi así que vamos directamente a matar el jefe así ya nos queda lo que es bueno poder equipar un personaje más damos un segundito ya le ponemos un par de veces donde que ahora con la cuenta principal tú que lo matamos bien y ya podría equipar haber dado un segundo listo 7 bien amigos hay bien bien tengo amigos un segundo tengo para poder estadística te va a mejorar un punto años todo sirve todo sirve a mí es la verdad que acá todos siguen los 942 cuando el siguiente la siguiente zona 15 q de me va a comprar mano pero amigos complicado porque tengo un poquito no el día menos es que tengo comprar el personaje puedo matar a alguien no es que no no hago mucho daño el tema menos es que no hago mucho daño pero debemos a tener que conseguir cuánto era 75 para vamos a conseguir monedas si amigos eso conseguimos monedas sí y de ahí ya podemos comprar lo que sea un personaje para poder ponernos el avatar y entrenar mucho más rápido este por matarlo si a ver vamos a formar un poquito de acá para que tengo voz de monedas no 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 tengo nada de los buenos f en chat no importa conseguimos amigos vamos a conseguir un poquito bien si a mí no ya me puedo comprar un montón de nada si sin el chat si sin el chat cracks bien 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 me sirve me sirve yo como amigos con para con la cuenta secundaria ya que estoy voy a ir yendo a lo que es la defensa 1 así ya directamente mato amigos 3 que tenemos amigos de monedas así que vamos a ver a poder conseguir lo que es personaje si yo tengo 1.24 q de con tres cubos o un voz o un voz luego matar a que no le hago daño no importa no importa ya vamos a tener daño para chavos amigos vamos a conseguir bastante daño para matar a los jefes despreocupense amigos no se preocupen a ver automático ahí estamos ahora que sale marque bien no importa es el de el primero otro marque vamos no importa que salgan si todo bien amigos viste el de 9% todo no importa todo sirve todo sirve obviamente si me toca de cinco estrellas mucho más pero panda ya me son personas que lo vamos a equipar que va a ser nos nos va a ayudar a hacer mucho más daño y aparte el que más porcentaje tenga ponerle este 9% es el que lo vamos a poner de avatar se entiende entonces vamos a conseguir mucho más y vamos a poder entregar con mucho más poder y todo lo que salga lo vamos a fusionar esa es el secreto de los funcionar y funcionando amigos vamos a conseguir mucho entrenamiento mucho de todo dios y nos vamos a picar un montón bien marquillo de vuelta vamos a ver muchos marque salen muchos marque pero eso porque no tengo no tengo suerte ya no la cuenta es es free to play amigos free to play youtube pero y todo lo la hueá de lo demás se inventa lo lleno que tenemos que hacer ahora para ver de 33 acá que hago de dp dps digamos de daño paso a 53 casi el doble porque porque me equipe todos y hacemos un casi dos trillones pero pero vamos a matar si no es injustamente no se levantará acá y no tenemos que equipar el mejor avatar que tenemos ahora que es actualmente el de 7.8 acá entonces tenemos por tres trillones sentidos multiplicamos por tener nuestro poder no es increíble amigos increíble bueno lo que había ahora todo lo que queda es directamente reclamar reclamar directamente amigos es conseguir pasar a siguiente son así obviamente no puedo matar a esto sí porque tiene mucho poder pero hay que pasar de zona son tres igual 3 cuando tres trillones me va a costar igual pasar amigos me voy a costar porque me pide 15 q de pero igual quizás a mí no tanto quizás no tan debería a parar no debería funcionar no algo tengo si vamos vamos a funcionar amigos funcionando vamos a conseguir mucho más si va a ser también no vas no va a ser tan difícil pasar a la siguiente zona ya tenemos casi medio q de si necesitamos 15 pero ojo ya vamos a poder conseguir lo que es la siguiente espada con tres q de consigo la siguiente espada y entrenamos mucho más rápido obviamente que debería ser rango pero no es a ver no no es necesario ahora ahora no es necesario cuando pasemos a la siguiente zona con los que consiga personajes y desbloquee lo que es la defensa ahí sí vamos a hacer lo que son muchos rangos sí ahora no hace falta ahora no hace falta porque si no después no voy a poder matar a los a los a los enemigos y no voy a conseguir monedas para comprar luchadores eso es lo que pasa bien estamos cerca de los tres de los tres q de compramos espada chicos entramos por cinco trillones seguramente con la espada nueva seis trillones sí a ver 2.66 se puede darle like suscribirte activar la campanita en la otra cuenta ya estamos amigos en la web 166 si lo podamos amigos conseguir lo que la defensa ya directamente vamos a conseguir todos los personajes equipar se entiende eso es lo que vamos a hacer si noop tu pro bien picado 293 se puede se puede ver 26 27 28 29 bien tres que damos a menos de un segundo que vamos a conseguir lo que es la espada nueva espada y obviamente menos vamos a entrenar mucho más tres cudes es mucho daño tres cubos me hace mucho daño igual repito vamos a estar todos los cudes y vamos a volver a poquito daño pero importa no importa tú que bien 50 cude me sirve me sirve amigos 50 cude pero cuánto por 10 trillones no es una locura auto clic estamos no no quiero gastar nada amigos por nueve trillones amigos el doble cracks amigos estamos entrenados por el doble de lo que entramos antes no que vamos a conseguir mucho más rápido y la siguiente cosa salía a lo mejor no importa la siguiente no importa no importa pero a ver no no es que ahora me pico ahora sí me piqué amigos nos picamos increíble bueno bien amigos casi 14 cude estamos cerca amigos de conseguir lo que es el siguiente mundo es el siguiente mapa y ya vamos a ir directamente a lo que la defensa así porque obviamente necesitamos la defensa para poder desbloquear la defensa para poder pasar si ahí estamos 14 bien dale like suscribirte a la campanita para no perder ningún vídeo vamos a poder comprar luchadores nuevos a matar personajes y todo lo demás así que a ver 18 19 bien a ver a ver 14 qd falta poco falta muy poco amigos estamos cerca estamos cerca 14 86 90 a ver 94 26 27 bien amigos nice a cambios vamos a poder derrotar lo que son los los enemigos pero lo más importante es comprar luchadores y a ver cuánto tengo de monedas 75 qn para como amigos para conseguir 75 qn y la defensa cuánto 75 qd para mí es que es mucho más a lo que es eso a ver ni tengo monedas necesitamos monedas amigos urgentemente monedas para poder conseguir a ver tengo igual el amigos da un segundo tuki tuki bien este 5 qn a lo mato lo mato ojo no me da para uno por lo menos no me da para uno pero messi pero me es igual hay que conseguir ya con uno un par ya con un par es bastante amigos un par es bastante 72 casi qd de power estamos por desbloquear lo que la siguiente zona creo que me parece que me pide 150 acá lo que es más 150 qd lo que la siguiente es para devolver menos una vez que conseguimos lo que es la defensa que podamos conseguir equipar más personajes puedo mover pero a ver 73 74 vamos a ver que bloqueamos la defensa y nos picamos porque porque en la siguiente amigos en lo que la defensa tenemos la cuenta principal en la web 600 bien ahí estamos como pueden ver yo estoy en la web 600 a ver miren defensa cuando llegas a la web 200 vas a poder equiparte 23456 personajes más 70 espacios mascotas y estoy en la web más alta en la 1 vamos amigos a intentar y aparte vamos a bloquear el aire por desbloqueamos el aire por 8 no 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 amigos es que es increíble para a ver si puedo pegarle a uno ahí estamos a ver voy a trazar un poco el personaje ahí estamos ahora sí bien amigos ahí le estamos pegando si ya me debería contar si mato me debería contar amigos a ver way máxima ya te digo a ver way máxima amigos a ver way máxima 610 amigos ya me puedo equipar a la una a las 2 7 7 a la una a las 3 14 personajes no amigos es que me piqué 36 trillones si obviamente me falta conseguir personajes buenos tengo de 630 pero los picamos y ya puedo desbloquear lo que es entreno por 75 y a cambios entreno por 292 trillones muy bien amigos chiqui en el chat chiqui en el chat para vamos a conseguir 200 qd si amigos vamos a conseguir casi 200 qd y vamos a comprar 100 espadas ya amigos ya está me piqué amigos dale like suscribirte a la campanita porque esto es increíble no nos picamos nos picamos increíble nos acabamos de picar increíblemente facilísimo igual amigos ojo estaremos haciendo lo que es el revisando subiendo cuenta de suscriptores ojo porque estamos repicados casi 200 cubanos perdón que estoy comiendo pero tengo un hambre una lija va estamos comiendo con siglos estamos comiendo yo un consejo bien ahí estamos amigos vamos a comprar espada nueva nueva espada a mí no tengo nueva espada y bueno ya está amigos a ver un segundo si puedo pasar a siguiente zona cuánto me pide para siguiente zona da un segundo me pide cuánto 250 qd igual me lo consigo rápido pero a ver no todavía no puedo matar eso pero vamos a ver tenemos que comprar muchos personajes y comprar para abajo no puedo comprar personajes porque no tengo monedas vamos a comprar nuevas espadas y vamos a ver qué cuánto tenemos si tenemos por 36 trillones ahora y con la espada nueva yo calculo que será el doble calculo amigos el doble no sé pero bueno el objetivo del día de hoy que era llegar la defensa y pasar la defensa ya lo hicimos 6 ya después el siguiente capítulo intentaremos ser mucho más obviamente grax pero 50 q de nada más 97 97 no lo que como 97 para que estamos vemos a un rango ya que estamos en rango tuki anache rangoli rangoli piratoli bien bueno ya que estamos en un rango 81 trillones ya que estamos hacemos un rangoli para rangoli tuki podríamos hacer muchos rango de cazadores para acá y ya que estamos podemos también matar a lo que es el jefe bueno espero que haya gustado lo que es el vídeo gracias a todos por venir lo que no mucho nos vemos en el siguiente vídeo de su noob2pro en el en el próximo capítulo amigos intentaremos hacer mucho más así que los queremos hemos mejorado un montón adiós guapos